Malagón vive la Semana Santa 2023. En la noche del Viernes de Dolores, los vecinos malagoneros salieron a las calles para acompañar a la Virgen de los Dolores en una procesión que salió de la parroquia de Santa María Magdalena, al ritmo de la banda musical municipal de la localidad. Una procesión con siete rezos y oraciones por los siete dolores de la Virgen, que fue acompañada por monaguillos, nazarenos, mantillas, hermanos mayores y miembros de la Corporación Municipal. Y es que los vecinos malagoneros viven la Semana Santa con mucho sentimiento. Hay muchísima devoción a la Virgen. Mucha devoción por el Cristo, por la Santa. Nuestros hijos, nuestros nietos, y todo lo vivimos, pero intensamente. Malagón lo llevamos en el corazón. La vecina Lucía García interpretó Caridad del Guadalquivir con una saeta acompañada al ritmo de la banda municipal. Lourdes Sánchez, presidenta de la Hermandad de la Virgen de los Dolores, ha destacado la involucración de la población tras la pandemia. Y Adrián Fernández, alcalde de Malagón, ha destacado que es todo un orgullo poder participar en ella. Después del parón que ha habido con la pandemia, se está notando que la gente va a participar. Una procesión que es muy esperada por los malagoneros y que nos hace a todos emocionarnos con la belleza de la imagen, con su imaginería. Fortaleza que desprende, lógicamente, el dolor de una madre y a la vez como es acompañada por las madrinas, por los penitentes. Yo vivo la Semana Santa muy intensamente y para mí es un orgullo poder participar de ella. Una Semana Santa que ya se vive a flor de piel en la localidad y que continuará con la procesión del domingo de Ramos.